Días nada más, una niña había sido raptada en el Alto Paraná. Hay otro caso, Joel, estamos hablando del mismo vehículo que está en la mira de la policía. Contanos, por favor. Rolando, son tres denuncias ya recibidas por parte de la Policía Nacional. En el primer caso es la de la niña de 11 años. Este último, que ya movilizó a la Policía Nacional, es la denuncia hecha por un niño de 9 años, quien se dirigía justamente a la casa de un familiar, fue interceptado por el ocupante de este vehículo, quien amablemente, en un tono ya más familiar, le dice, le conozco a tu padre, subiste que te vio a tu casa. El niño ya percatándose de la situación pidió auxilio y el conductor se dio a la fuga. Había ya una especie de psicosis, entonces la policía reaccionó, hizo un seguimiento de las imágenes del circuito cerrado y finalmente se dio con el conductor de este vehículo involucrado en este hecho. Estamos hablando de Héctor, de 37 años, un hombre que aparentemente se dedicaba a realizar este estilo de hechos. Él ya está a disposición de las autoridades. El reporte por parte de la Policía Nacional. Ya estamos teniendo dos o tres denuncias sobre supuestos ractos de personas que quieren alzarle a la fuerza, niñas o niños, por eso se le dio participación a varias comisarías que montaron un sistema que más o menos se rojo ahí para poder ubicar este vehículo. El día de ayer se le pudo aprender a esta persona, se incautó el vehículo que se hizo la comparación del circuito cerrado que coincide plenamente con la característica del vehículo que había protagonizado este hecho. Justamente ahora estamos haciendo también comparaciones con el otro video donde fue víctima una niña de 11, 12 años, 10 anteriores. Se está haciendo esa comparación, se está comunicando toda la fiscalía que lleva a la causa para poder parar este hecho ya que tenemos, como le está manifestando, dos o tres hechos ya que fueron denunciados en la comisaría. Joel, ¿qué se sabe? ¿Cuál es la intención de este hombre? ¿Era abusar de estas víctimas? Porque hablamos de tres denuncias. ¿Qué dicen los investigadores al respecto? Bueno, en el primer caso la niña fue manoseada, fue la denuncia formal. En este segundo caso el niño no subió en el vehículo, no logró subirlo porque él corrió. En el último caso solamente también le invitó a subirse. Esta persona, esta criatura también corrió. Entonces no hubo esa intención de abuso sexual. Sí con esta niña de 11 años que ella llegó corriendo a su vivienda a comentar a su padre que justamente el conductor de un vehículo blanco le obligó a subir a bordo y le manoseó. Es el primer caso con una denuncia formal de esa índole por lo menos. ¿Y cuál es la actividad de este hombre? ¿A qué se dedica? ¿A qué se sabe? ¿Él tiene antecedentes? Bueno, conocemos algunos datos. Estamos hablando de Héctor Cañete, de 37 años. Sería un conocido pasero. Según los datos, trabaja al paso. En mercaderías de Ciudad del Este hacia el lado brasileño. Es lo que conocemos. Por el momento tampoco, según los datos de la Policía Nacional, registra antecedentes. Pues vamos a darle seguimiento a este grave caso. Muchas gracias.